Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Bueno, ¿dejás o no dejás? ¿A qué? ¿Dejáme de esos? ¿Pero por qué, pues? Dejá, dejá, dejá ¿Pero por qué? ¿Por qué, pues? Puchicas, está robando, ¿qué puchicas? No, pues ¡Ratero! ¿Qué es lo que? ¿Estás llamando, pues? ¿Puchicas? ¿Escuchaste o escuchaste? No, pues, para nada más ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Pero, pero, pues? ¡Afuera, te dije, puchicas, ¿no? ¿Entendés? Ah, eso es tan bravo que es Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón La noche aquí Nada, compadre Aquí en la noche ¿Qué la voy a cerrar yo? La noche aquí, güey Aquí en la noche, güey La noche aquí Aquí lo voy a cerrar yo La noche aquí, 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 aquí Ya viene la señora, mira, quítate Va, aquí, maca ¿Aquí, maca? Quítate vos, hombre No Ay, quítate, güey Va, quítate, aquí viene la señora, ahí mala onda ¿Cómo es que se va? Ay, aquí viene la señora, mira No, güey, no, carapisto Va, aquí no Vamos a hacer algo, solo un ratito, pues No, güey, aquí, está ahí está la señora Va, claro, maca, tranquilo, hombre ¿Qué, pues? Aquí un ratito, hombre Va, ¿qué, pues? Globos, sí No, güey No, güey, no, güey, no, hombre Son ratito No, güey, señor ¿Un ratito, qué? Perdón, tranquilo Ahí está la señora, maca, tú, la señora Va, vamos a... Ahí está la señora, mira Va, ahí vamos a... Le hablamos un salidito a la cámara, la mira con cariño, es una bronzita, nada más que ahí está la cámara, es una bronzita. Con hambre, nos vemos.